La pista de los jales se encuentra lista para albergar la sexta fecha del circuito regional de clubes MTB de Zacatecas, la cual se realizará el domingo 23 de agosto. El club de ciclismo de montaña Coyotes de Frenillo estará a cargo de la organización de esta competencia. La carrera será cross country e iniciará a las 10 horas. Las categorías participantes son libre, avanzados 20, máster 30, 40, 50, juvenil mayor y menor, femenil libre e intermedios, sin faltar la infantil menor y mayor. Se espera la presencia de clubes de Río Grande, Calera de Víctor Rosales, Jerez, Guadalupe, Villanueva, Juan Aldama, Migalausa y Zacatecas, así como de otras entidades. Pasión TV